En algún lugar del Polo Norte había una vez una fábrica llena de magia que hacía realidad los sueños de todos los niños del mundo. Mis enanos y yo trabajábamos duro todo el año para que cada 24 de diciembre los regalos llegaran a los más pequeños. Una de las noches de reparto sucedió algo que sin yo saberlo cambiaría el rumbo de mi vida. En un pueblecito de los Alpes vivía un niño llamado Ryan que provenía de una humilde familia y nunca pedía grandes juguetes ya que él mismo fabricaba los suyos. Esperaba la noche de Navidad con tanta ilusión que los nervios no lo dejaban dormir. Aún recuerdo el especial cuidado que había que poner en esa casa aunque poco me sirvió aquella vez cuando Ryan me dio dejar sus regalos convirtiéndose en el único niño en haberme visto. Los años pasaron y Ryan dejó de creer en mí convencido de que yo solo era un producto de su imaginación. En cierto modo desearía no ser real porque así los problemas no podrían afectarme. Los tiempos en los que toda la felicidad pasaron y este último año me viste en una situación muy complicada. Eso a lo que llaman crisis irrumpió de repente en mi taller. La competencia empezó a ser dura y los niños se decantaban por escribir su carta a los Reyes Magos. A pesar de nuestro trabajo diario y de la lucha por sobrevivir en un mercado complicado mi fábrica cada vez iba peor y los Reyes Magos compraron mi pequeña industria. Al fusionarse en nuestros talleres vivimos un proceso difícil para todos. Mis enanos dejaron de fabricar de una forma tradicional para que los pajes les enseñaran a transformar el oro, el incienso y la mierda en juguetes. Intentamos hablar con todos nuestros compañeros para que pudieran formar equipo y adaptarse así a una nueva cultura y a una nueva situación. Pero pasaba el tiempo y con él la cruda realidad. No todos pudimos conservar nuestro puesto de trabajo hasta que llegó aquel día en que de mi equipo inicial solo pude conservar mis amados renos y mi trineo. Durante toda mi vida nada había podido conmigo ni las tormentas de nieve, ni las enfermedades y ahora la maldita crisis estaba rompiendo todos mis sueños, mi magia y mi mundo. Fueron momentos malos pero los logré superar gracias a la ayuda de mis amigos. Lleno de energía y de entusiasmo volví a montar otro taller pequeñito. Me dediqué a los juguetes artesanos hechos a mano, de madera tallada pero el negocio no llegaba a despegar. Las dificultades del mercado y las nuevas tecnologías no facilitaban que los niños pidieran esos juguetes de madera que yo confeccionaba con tanto amor. Cuando ya pensaba que nada podía ir a peor toqué fondo. Mi pequeño taller solo tenía gastos y las deudas comenzaron a agobiarme. Estaba tan desorientado que la única solución que encontré era vender a los renos. Me subí al tejado a recoger todas mis pertenencias del trineo. Me despedí de Rudolf y le pedí disculpas por hacerle esto. Ellos me habían acompañado durante toda mi vida y de repente allí lo vi. Eso quedaría un vuelco a mi vida. El listado de niños. Entre todos sobresalía un nombre. Ryan Harrison. Recordé aquel día cuando ese niño tan especial me vio en su casa. Subí la cabeza y encontré la solución que había estado siempre ahí. Juguetería de R. Harrison. Ahora, aunque desde una perspectiva distinta vuelvo a hacer lo que más me gusta. Sigo repartiendo ilusión por todo el mundo haciendo felices a todos los niños del planeta. Es lo que tiene la magia de la Navidad ayudarnos a creer que todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!